Si llenamos el escritorio de accesorios acabamos saturándolo y perdemos espacio para lo que de verdad importa. Si te ocurre algo así, esta puede ser la solución. Sobre un taco de madera realizamos tres orificios con el taladro y una broca para madera. El agujero central tendrá un diámetro mayor porque por él tendrá que atravesar un tornillo que se fijará a la pared. Los otros dos podrán ser de un diámetro menor para enroscar otros tornillos más cortos. Barnizamos la madera y una vez que el barniz se haya secado fijamos las abrazaderas. A continuación marcamos en la pared el orificio central. Realizamos el agujero con el taladro y la broca de vidia. Insertamos el taco y enroscamos el tornillo central. Como se trata de una pieza que pesa poco, con un solo punto de fijación será más que suficiente. Solo falta añadir los recipientes que vamos a realizar con tubos de PVC de fontanería. Después de realizar las mediciones necesarias, los cortamos con la sierra de calar y una hoja para plástico. Pegamos en la base una tapa también de tubos de fontanería con adhesivo. Ya veis que en el mercado existen diferentes modelos de tapa. Elegid la que más os guste. Colocamos ahora estas piezas en las abrazaderas con sus correspondientes tornillos y listo nuestro portalápices. Una pieza fácil de hacer, muy económica y que podemos adaptar sin problemas al espacio que tengamos.